¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 30 años, pues bueno, que se dicen fácil, pero que ha sido parte de la parte pionera del metal en México, junto con bandas muy importantes en nuestro país como Transmetal, Inquisidor, Nex, de aquellos pioneros que iniciaron todo esto en México. ¡Ah, perfecto! 30 años en los cuales ha participado tu hijo, que acá todo el... Bueno, estaban los testículos de él. Yo quería participar. Es que, eso es lo que voy, ¿no? 30 años de los que posiblemente desde los de ahí pudo haber participado, pero ¿cuántos años dentro de estos 30 años haces en participación con mi papá? Pues, desde que... Sin contar de esos... Esos años que tuviste jugueteando. ¿Cuántos tangos desperdiciados en servilletas, no? Bueno, aquí tenemos, como diría por ahí, sarcásticamente, al esperma ganador. Ah, sí. Y no quiero ni siquiera por qué. Imagínate cómo han de haber estado los otros y yo gané. Algo así, señoras y señores. Pero bueno, ya fuera de él. Fuera de él. Fuera de él. Fuera de él. Ya posteriormente, después de haber crecido con la banda. Estábamos, estábamos, empezamos con banda de covers. Ok. Alrededor de, ¿qué? Hace 10 años, más o menos. Pues, empecé a tocar la batería con él, que empezó... En lugar de tocar la batería, se pasó al bajo y lo aprendió, para darme la oportunidad a mí en lo que es la batería. Entonces, hace 10 años, prácticamente. Y después le surgió lo que es el tema de ejecutor. Y ahorita llevamos cuatro... Cinco años. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Entonces, que se formó esta alineación nueva de ejecutor y se plasmó esta ideología en cuestión de tanto el performance, caracterizaciones, y empezar a agarrar una ideología estructurada o más sólida. En esta parte mencionan algo muy importante. Cinco años. ¿Ha sido difícil trabajar con la familia o es positivo trabajar con la familia? Mira, yo creo que, sin menospreciar a todos mis compañeros de las demás bandas, yo creo que esta es la mejor etapa dentro de la historia o de mi historia en el metal mexicano. ¿Por qué? Bueno, pues, es que, de verdad, yo creo que estar enfocado en una misma idea, pero tener la posibilidad de platicarlo constantemente, de poderlo... Este, se digiere de otra manera. Claro. Porque, pues, tienes más confianza con tu hijo de decirle cómo tiene que trabajar él en el aspecto de... En el caso de él, pues, de su instrumento, de la batería. Y a veces cuando estás con otros músicos, como que no les gusta mucho que tú les muevas lo que están trabajando, ¿no? Se entra en otras ideas y piensan hasta agresivamente. Y, exacto, y en el caso especial de Ejecutor, el concepto que ya se está manejando desde hace cinco años es muy diferente al concepto que se inició en Ejecutor en los ochentas. Ok. O la banda nació en 1986, duró hasta el noventa. Pero, pero, como tal, pues, ahora sí que salíamos a tocar como normalmente salen muchas bandas, mostrando, pues, obviamente, un cierto movimiento en el escenario y, pues, no hay más. Aquí, pues, cada quien manejó un performance que ellos eligieron. En el caso de mi hijo, pues, desde Chavito siempre se inclinó por la situación del maquillaje y no que sea gay, porque... Yo lo acepto como es. No, porque traiga los labios pintados, hombre, porque traiga aquí su beso, quiere decir que es gay. Sí, exacto. Y que ya me suqueado a Víctor. Enseñenles el otro beso. Enseñenles el otro beso, por favor. Y por delante también. Ay, Dios mío. Bueno, ya, eso lo vamos al rato. Le inflé, le inflé en la lista de globo. Le inflé en la lista de globo. Algo así. No, pero eso es chido. Lejos de ver que es algo que hizo para atrás a la banda. Es algo positivo que le inyectó energía, ¿no? Y algo dentro de lo positivo es que se crea nueva ideología dentro de lo que es el material, ¿no? Así es. Yo creo que manejar un concepto como ahorita lo maneja Ejecutor, lo vemos satisfactoriamente reflejado hasta en otras bandas, ¿no? O sea, de hecho, si ven a Ejecutor en vivo, pues hay veces que hemos presentado algunos performance donde nos acompañan algunos sanqueros disfrazados de sacerdote con cara de puerco, una monja. Lo que también le da una cierta característica a la banda y, bueno, pues algunas otras bandas ya han tomado como en referencia ciertas cosas que hemos trabajado nosotros, lo cual se nota inmediatamente que hemos influenciado en el ambiente. Y es padre para nosotros darnos cuenta que eso ha preocupado a muchas bandas para tratar de dar un mejor espectáculo, no nada más presentarse a tocar y mover las matas. Yo creo que muchas bandas ya, ya hay muchas bandas así y, bueno, nosotros nos arriesgamos a tratar de presentar un performance diferente, lo cual ha funcionado. Digo, cuando se inició realmente yo también tenía el temor de que mucha gente empezara a meterse con la banda porque, pues ya ves, no complaces a todos. Y si un black metalero se pinta los ojos, pues es el clásico cito panda. O si en este caso, vamos, sales con una máscara, piensan que no quieres mostrar tu, que tienes temor de mostrarles la cara. Y no es así, más bien va en el sentido del concepto de la banda. Y como nuestro concepto es todo lo que se refiere a estar en contra del abuso del mismo ser humano, tanto en la creación de la religión, en cuestión política, del gobierno, en una situación como sería la guerra, que todos van coludidos de la mano. Entonces, Ejecutor siempre se ha manejado en ese concepto de escribir letras que van en contra de los abusos, por decirlo, el abuso animal, como el abuso de la parte religiosa mostrado en la pederastia de muchos sacerdotes, o de mucha gente adulta que abusa de los bebés o de los niños, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros lo mostramos de esa manera y, pues, obviamente, ese tipo de temas le llega con mayor poder a la gente. Exactamente. En estos 30 años, tú, ya hablando de 30 años, no es fácil. ¿Qué has visto? ¿Está estancado el metal? ¿Está en un buen momento? ¿O qué esperas? ¿Cómo lo ves tú para un futuro? Pues, mira, muchos han llegado a pensar que no hay una escena en México. Eso, más o menos, te puede dar un entendimiento de que muchos piensan que el metal se está muriendo en México. Yo creo que, desde mi punto de vista, han resurgido y han salido muchas bandas. Yo creo que, ahorita, de verdad, aquí en tu misma calle, te aseguro que puede haber dos o tres guitarristas que ya están formando su banda. Dos están formando su banda. Cuando antes, pues, era difícil conseguirte un guitarrista para hacerlo miembro de la banda, ¿no? Y que, además, coordinara con tus ideas. Los conceptos musicales en aquel entonces, en los ochentas, pues, estaban cambiando. La combinación de un heavy metal con el hardcore, con el punk, pues, hacía ya la diferencia de crear un ambiente musical como es el trash. Entonces, esas son las bases por las cuales vienen ciertas modificaciones o cambios dentro de la música. Como que ya lo estaba pidiendo en aquel entonces, ya la música. Y nace el trash. Nace el trash y de ahí se derivan otras ramificaciones del metal a nivel mundial. Y, bueno, pues, no hay la excepción que en México se dé. Pero aquí, en el concepto de todas las bandas que hay ahorita, pues, la verdad me sorprende, ¿no? Ah, ¿qué? Yo siento que muchos de ellos han crecido a través de la parte de internet que antes no teníamos, ¿no? Antes mover un cassette, un disco, más bien mover un cassette porque, pues, el CD no lo había o no había posibilidad ni siquiera para hacer una buena grabación. De hecho, el demo del 89 de Ejecutor demuestra la crudeza precisamente porque no había esa calidad para, en cuestión económica, para poder lanzar un disco. Pero, bueno, algunas bandas pioneras como Inquisidor sí lo lograron. Lanzaron su primer, de hecho, es el primer disco, el primer CD que hubo en México fue de Inquisidor. Ni siquiera muchos determinan que fue, fueron los caifanes, pero no, no. De hecho, el primer disco que salió de rock en español fue el de Inquisidor. Entonces, de ahí te marca más o menos cómo se manejaban en esos ayeres, este, pues, la parte del material. Pero el crecimiento que ha habido en bandas de aquella fecha ahora, no, 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 no. Es que ahorita te encuentras bandas con una excelente calidad, con propuestas, algunas frescas, otras de antaño, unos retomando los ochentas, otros que se sienten old school, ¿no? O sea, vieja guardia. Que, de verdad, pues, no, 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 no lo van a poder lograr al cien por ciento porque, pues, hay que tener la edad y estar en aquella fecha. Sí, exactamente. Pero es padre tener esa influencia sobre ellos, ¿no? Ah, eso está padrísimo. Oye, ¿por qué en metal me sorprende que alguien de la misma familia o tuvo que ver la influencia de tu señor padre, el gran padre? Sí, sí, hay influencia, este, siempre admiré el contacto artístico que él tuvo en la cuestión musical. A mí me encanta mucho, mucho, toda la música, o sea, yo, yo, yo respeto todo el desmadre de lo que viene siendo el expresar algo, ¿no? Siempre, siempre y cuando lleve algún concepto. ¿La ideología? Increíble. Pero en sí, en sí, a mí me encantaba lo de la batería, desde que yo lo vi, lo vi tocar, me llamó mucho la atención la batería desde muy, muy chamaco. Y este, y es algo, a mí, a mí la batería se me hace algo muy primitivo, o sea, algo así de, 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 vamos a golpear esto, desmadre. Y sobre todo tienes a la futura esposa. Golpear. Manejo de alfalfa. Ah, sí, dale. Manejo de alfalfa. Sí, 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 manojo, manojo de alfalfa, pero en sí, en sí el metal es algo, yo, yo creo que todos, todos en ese aspecto tenemos algunas veces frustraciones que sacar y una, una de las cuestiones más, más, más prometedoras dentro de ese ramo es, es el metal. O sea, tú tienes que estar, eh, necesitas explotar, eh, sacar, sacar el sentimiento, un sentimiento agresivo, un sentimiento que vaya dentro de lo profundo también, ¿no? Porque no nada más vas a gritar a lo pendejo. O sea, realmente tienes que estar haciendo una protesta por algo que tú analizaste, que te metiste a estudiar, y, pues, dices, no, esto, esto no me cuadra, ¿por qué tiene que ser así siempre, no? Este, ¿por qué alguien dijo esta ideología se tiene que manejar de esta forma? Y así tiene que establecerse todos tranquilos, vamos a seguir caminando de esta forma, vamos a ser borregos, este, hínquense un poquito, vamos a, 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 a estar mamando lo que viene siendo, lo que nos pongan enfrente, ¿no? O sea, siempre, siempre es bueno, siempre es bueno ir más allá de la, de la ideología que nos ponen así nada más, porque siempre, siempre hay un, hay un tema detrás de eso. Entonces, si tú lo descubres y no encuadra con tu vida, y hay cosas, hay cosas huecas, hay cosas que, que no, 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 no te definen como tal, entonces, ¿por qué no, por qué no ir? O sea, me, me refiero a que... Contribuir. Sí. Exacto. Bueno, en el aspecto de, de, ¿sabes qué? No me parece, no me parece esto, o sea, ¿por qué, por qué tengo que estar, por qué tengo que decirles ya todo, no? Es parte de vivirlo, y de, y que en este caso, pues, te das cuenta de, de esas, este, de esos abusos, y, y tienes que gritarlo, ¿no? Si no puedes, si no puedes participar a la mejor en una marcha, pues sí, eh, hablarlo al público y decirle, oiga, no podemos seguir estando así, y yo creo que esa es la parte de la definición de por qué él está en el metal, por qué yo he estado en el metal durante todo este tiempo, y no cantar canciones de amor, ¿no? Canciones de amor cuando... Es que a veces ha perdido la identidad del, dentro de lo que es el rock mexicano, el heavy metal, todo ese rollo, por esas cuestiones que tú mencionas. No, y uno de los problemas más graves que, que yo al menos he visto dentro del estilo, porque todos tenemos influencias, Pero dentro de la situación que yo he visto grave, es el, el estar coveriando canciones de, de, de músicos baladistas, sobre todo en la parte urbana, pues yo veo muchas bandas que están clavadas en este estilo, y la gente bebe, bebe y bebe de eso, eh, cuando el rock debe de ser, yo no, no digo que cada quien puede tocar lo que quiera sentimentalmente, pero cuando el rock debe de ser una protesta, porque así nació, ¿no? Exacto, exacto. Es como si al punk le quisieras poner florecitas, o, o, o situaciones en, este, nobles. Podría, podría el punk, ponerle florecitas, e ir en contra del mismo punk, y eso sería muy punk. Eso sí, sí. Punk, punk, punk. Es tan punk que no es punk, que sí es punk. Exacto. Son las preguntas que sí lo vas a decir. Mira, ahí te veo una rosita. Sí, algo así. Actualmente, ¿cuántos conforman la banda? Somos cinco, de hecho, hablamos Taco Sonrisa y un servidor Martín Animal, en voces de, 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 de este... Que me comentaba al inicio que tengo el privilegio, señoras y señores, de que el galán de galanes esté aquí. No, y desmaquillado. Y desmaquillado, ching, ya. No, no hubo por qué. Bueno, por los dentes ahí se van a quedar con la idea de más o menos cuando lo encuentren en la calle. Y también me puse un condón para que tampoco nos reconozcan. No reconozcan mi olor. No reconozcan el herpes que traigo ahí. Este güey me lo pegó. Este güey, sí, 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 sí. Oye, lo que reconozco es el herpes. Acuérdate que yo soy. Alex se está riendo por pie. Se está riendo por pie. ¡Ah! ¿Por qué? No, pero bueno. Esto no puede ser una entrevista normal. ¿Por qué se está rascando la entrepierna, señora? Ya sabemos qué pasó detrás de mamá. Sí. Ya va a pasar después. ¿Una de dos se está preparando o ya pasó? Es bueno, es bueno. Podemos compartir enfermedades. Es bueno. Fíjate que hace algo que me gusta, Víctor. O sea, romper con el cliché de las entrevistas. Y sí, hablar de todos los temas. Porque yo creo que cuando una banda tiene bases, no nada más tienes que hablar de puro metal, ¿no? Yo creo que la parte básica desde la raíz misma, de lo que estuvimos platicando hace rato, desde el nacimiento mismo de muchas bandas metaleras en México. Pero bueno, cuando tienes esa esencia de haber nacido dentro del rock mexicano, yo creo que puedes hablar de muchas bandas, inclusive que ahora se hacen llamar urbanas, que en aquel entonces no se hablaba de urbano. Y pues la verdad a mí no me gusta mucho como que el término, ¿no? Pero bueno, si es una manera de poder identificar el estilo, pues bueno, adelante. También lo hay dentro del metal. A veces, bueno, déjame decirte que en los ochentas no se marcaba un sello de trash o de death metal o de black metal o del estilo, sino que querías hacer como que tu propio estilo. Y ejecutor hablaba de un anti-war metal, ¿no? O sea, el cliché mexicano-span-english, ¿no? Anti-war metal, ¿no? Y mucha gente nos identificaba como el metal antiguerra. Por eso nos ves así vestidos en una estación clínica. Te estás diciendo nervioso. No, 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 yo desde que llegué me encantó tu pinche play. La verdad. La playera. La playera. O hijo, también. Con la confianza. Ya le gasté. Ya le dije, ay, qué directo. No, pero bueno, hablamos de los simple integrantes, cuáles son sus nombres, cuáles no se queden fuera. No voy a decir. Siempre hablo en representación de... No nos quieren. Siempre hablo en representación de ejecutor. Normalmente, cuando a veces no pueden asistir ni siquiera a Tango Sonrisa. Bueno, dentro de la banda está Moisés Ibris, que es la metralladora... La metralla en seis cuerdas. Ed Schwerd, que es la ametralladora en seis cuerdas. ¿Joy? Y Joy Finn, que es la bazooka en cuatro cuerdas. Ok. Entonces, este... Y bueno, Tango Sonrisa en los cañones percutivos y un servidor en las voces infernales, ¿no? Ah, es increíble. ¿Y cuántos materiales discográficos? Bueno, de la historia de los ochentas, nada más el demo 89, que es de colección y que rompió... Bueno, traspasó fronteras. Traspasó fronteras. Y increíblemente, pues en aquel momento no había internet, estamos de acuerdo. Entonces era más difícil que llegar a un demo a Polonia, ¿no? Y bueno, ahorita me he dado cuenta a través de internet que el demo se llegó a Polonia, Argentina, algunos países muy lejanos. Y ahorita el regreso con Ejecutor se marca sólidamente a través del álbum Más Allá del Infierno, tomando esos cinco tracks del demo. Pero ahora sí que llevándolos al estudio con una mayor producción, con los arreglos adecuados, los tiempos bien estructurados. Yo creo que, al menos ahorita sí te puedo presumir que ha sido un disco que ha complacido a muchos metaleros en México, el cual pues está ahorita de momento... ¿Con siete temas? Y el cual está ahorita de momento agotado. Ah, qué padre. El sello ya lanzará el segundo tiraje en su momento con el que estamos trabajando, que es Matt Records. Pero ahorita vamos a grabar ya el segundo. Esa es la premisa que te damos. Exclusivas. Sí, sí. Gracias. Estamos ahorita justamente en el estudio de la terminación de las canciones y todo. Yo creo que estaremos anunciando en nuestro próximo concierto que ya está ahorita... ...en la segunda etapa de los titanes del metal en México. Con una producción de J3C Producciones vamos a estar presentándonos en abril. Ah, increíble. Apenas va a salir el flyer. Y yo creo que en ese momento daremos fecha de cuándo sale el disco. Ah, perfecto. Por acá. Las redes sociales, supongo que tú eres el genio porque eres el chavito. No, no, no. Yo testo la tecnología algunas veces. Bueno, qué bueno. Es chido conocer a alguien así. Ese ejecutor Facebook, ¿no? Sí, Facebook. Es como pregunta. Con X. Porque no está metido. No, pero ejecutor con X, ¿no? Con doble. Con doble X. Bueno, para todos los que no ubican ejecutor, que sabemos que hay muchos, ejecutor normalmente lleva una J en la palabra en español. Nosotros lo que hicimos es agregar dos X del lugar de la J, entonces muchos lo pronuncian como executor. Pero realmente el término es un modismo que en los ochentas nosotros adoptamos a través de esa parte prohibida de la triple X, del porno o de la situación prohibida para cualquier, pues no sé, palabra o concepto que se manejó en los ochentas. Hay bandas, como ejemplo, a Tóxico que maneja la triple X. Y bueno, nosotros lo que hicimos es agregar dos X, pero es un modismo que inclusive han tratado de agenciarse el nombre de ejecutor en otros países, no sé, en Perú, en otros lugares. No se faltan esos cargos. Y bueno, pues no saben ni por qué lleva la doble X o las tres X. No saben en otros países que ese es un concepto muy mexicano. Es un modismo mexicano y que han retomado bandas como Nuestros Carnales de Intoxicate, que es una banda actual, bueno, relativamente actual, que maneja la triple X. Y yo creo que obviamente sí tienen esa base de por qué están agregando la triple X al manejarse como old school dentro del trash. Sí, entonces saludamos a Intoxicate, al Parker, que la verdad es un gran amigo, y a todas las bandas mexicanas que realmente yo creo que debemos de formar una hermandad. Sí, es que es eso, ¿no? Porque a mí me mueve la pregunta que tú hiciste del por qué si ha desaparecido el metal en México, que si no hay bases. Yo creo que hay muchas bandas. Ok. Pero realmente lo que hace falta allá en México es que la gente asista a los conciertos y que vean esa evolución. Y es que mencionas algo muy importante, las bandas son de calidad. Sí. O sea, la verdad, hay que ir, hay que apoyar en este aspecto. Siempre nos quejamos de que es que no hay música nueva, es que ya lo mismo. No, 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 siempre hay que ir porque yo siempre he dicho, asistan a los eventos porque siempre son únicos. Hablamos de que cada evento va a servir algo diferente y algo extraordinario. A pesar de que se canten las mismas rolas, pero la experiencia que tienes dentro de un evento es única. Sí, no, de hecho nosotros nos hemos llevado, la verdad, la sorpresa de que cada, cada gente que asiste a un concierto, pues se maneja de diferente forma, ¿no? Puede reaccionar como en el Monstruos 2015, donde toda la banda empezó a gritar, ejecutar, ejecutar. O sea, es algo que realmente se quedó aquí con nosotros y, este, y para una banda que realmente, aunque tenga una parte pionera dentro del metal mexicano, pues bueno, vamos a hablar de que no tenemos una publicidad tan fuerte como para que la gente nos conozca o nos suba y que no, digo, se han formado esas situaciones poco a poco desde el regreso y yo creo que vamos ganando poco a poco ese, ese, ese. Pero lo chido es de que va siendo vigente y la continuidad más que nada ha sido increíble. Lo que gusta es decir a las cámaras de Rock111, hermano. Oh, hermoso estar aquí. La verdad está chingoncísimo todo este desmadre. Eh, compadre, me queda de manera que nos volvemos acá atrás, ¿no? Sí, gracias. Y al que espero no me dé, no, cambien. No, en serio, lo que... No, en serio, muchas gracias por la invitación. Está increíble el espacio. Realmente las preguntas, la temática que estamos manejando ahorita es... Aparte de que está muy cómodo, este, realmente está interesante, ¿no? El poder expresar algo que tal vez no, no lo estés, no, no esté como que muy, muy, muy bien definido dentro del escenario, pero pues aquí estamos detrás del escenario y este, completamente interesante. No, y lo chido es de que vean también que son humanos, también hacen pipí, popó, o sea, también tienen sexo y todo ese rollo, así que son chiquitas. Por acá, hermano, lo que gusta es decir las cámaras de Rock 111. Pues mira, Víctor, gracias por el espacio. De verdad, este, estamos complacidos con ver la trascendencia que ofrece Rock 111, si está correcto, ¿no? Y, bueno, agradecemos también a Alex allá en las cámaras por todo el apoyo a las bandas, no nada más a Ejecutor, sino a todas las bandas mexicanas de cualquier índole de estilo. Yo creo que todos deben de tener un espacio que haga trascender nuestra cultura dentro del rock, en términos generales, y pues más que el rock en sí mismo, del metal mexicano, que de verdad, este, pues yo creo que por eso muchos piensan que ya no hay una escena, porque pues ya hace falta ese apoyo, ¿no? Y fíjate lo increíble, ahora que hay mejores producciones, con mejor equipo, con mejor escenario, es cuando la gente a veces nos falta, ¿no? Pero nosotros no, de verdad no queremos expresarnos como todas las bandas, de que así están, así están. Yo creo que los verdaderos metaleros se hacen sentir en cada evento, ¿no? Y si no, pues para eso también están los rockers que ellos aceptan desde punk, urbano, metal y todo, y que pues a veces son los que verdaderamente te muestran ese apoyo, ¿no? Lo bonito del ser humano en ese aspecto es que cuando le gusta algo, es curioso. O sea, realmente a donde sea, va, va, va a conocer. Le interesa algo, va y está presente. Va, porque le gusta estar informado, le gusta sentir lo que le están, lo que le están, este, la propuesta, ¿no? Es muy importante. No siento que el metal esté perdido. O sea, realmente... Va sumando. El problema aquí es que hay algunas veces falta de interés. Así de sencillo, porque hay propuesta, hay escenarios, hay publicidad, está ahí. Antes había un evento y todos nos formábamos para entrar. Ahora hay 20 eventos en un sábado y realmente tal vez eso hace que si esa gente que asistía, pues obviamente se separe y vaya... Pero está bien, o sea, está bien, de todas formas, vas y conoces, vas y escuchas las propuestas. Así de sencillo. Yo lo que sí le pediría, y por último agregar al espacio, es que, este, incitar a todas las bandas a que reconozcan su trabajo y que de alguna manera eso remuner en sus bolsillos esa recuperación de inversión de tiempo, que ellos mismos valoren ese trabajo, que no se dejen explotar en el sentido de que yo pago por tocar en un evento. Yo creo que eso ya debemos de erradicarlo y yo creo que debemos ser conscientes. Es como seguir aceptando que nuestro gobierno nos siga dando atuele con el dedo, que nos esté prometiendo cosas que ellos han generado durante todo este tiempo y que volvamos a votar por las mismas personalidades. Exactamente, estamos en un año de elecciones. Ellos hablan de la corrupción y ellos son la corrupción. Entonces, yo creo que ya debemos de despertar en ese aspecto y manejándolo dentro de nuestro ambiente, no nada más a nivel gobierno, yo creo que debemos de apoyar a las bandas, pero sí que las mismas bandas también se apoyen, marcando ya esa diferencia de decir, bueno, pues yo te cobro tanto o por lo menos dame los viáticos, pero que realmente yo recupere esa inversión y que se ha valorado su trabajo, ¿no? Yo creo que cuando cada banda empiece a cobrar lo que debe de cobrar, yo creo que es cuando el metal mexicano va a resurgir de una manera pues tremenda y va a ser respetado en nuestro país. Exactamente. Bueno, señoras y señores, pues muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Rock 111, de Queremos Rock. Señoras y señores, redes sociales, Rock 111, Queremos Rock Oficial, Víctor Soto Oficial. Síganos y bueno, señoras y señores, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Escuchen mucho metal, mexicano! 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 ¡Escuchen mucho metal, mexicano!